A veces lloro, me hundo de recuerdos y hago drama de lo que no es para tanto Una gota de agua no hace nada en el desierto, seguirá siendo mi lluvia de verano Fruto prohibido, tentación, si la vida es un juego yo estoy de espectador Recibo menos de lo que doy, seguisteis al raro y la curiosidad os mató Dame de esas seis, que una la malgasto, me bebo los fiendes, vomito pecados Dame los buenos días, que malo ya tengo, te hablo en mis sueños, te pienso y me lo callo No hablo, soy de sentimientos mudos, de un corazón ciego no te puedes fiar Jura fidelidad, siendo el primero, que por cupido se dejas influenciar Mi sonrisa esconde miles de lágrimas, suspiro y lloro sin sentido No estoy en las condiciones óptimas pa' construir mi cora destruido Un sueño que me lo quita, le grito a mi voz interna Que se calle, que ya me irrita, que a mi cabeza la está volviendo enferma Y el que no me conozca que me llame invierno Y si me conoces hoy no me llames hermano Soy tu clima y lo alterno, no me calientes que te dejo helado Y cuidado, no te cortes al pisarla Tengo el alma acristalada Nadie puede llegar y pegarla sin que sangre sea derramada Las puertas del infierno abren cuando abro el cuaderno Tengo una cajita guardada con lo que siento Pero no la abras porque son todos lamentos Prefiero fingirte y seguirte sonriendo Que no te acerques porque puedo contagiarte Estoy más roto que el escate par de champe Les digo adiós pero quieren saludarme Y les enfermo de tristeza como un cáncer Cogiendo aire y sacando mierda Aquí el que ríe será porque no recuerda La vida perra, entre más perras Mamá murió y se fue todo a la mierda No tengo nada, dámelo todo Estoy tan mal que no voy a hacer ni coros Sigo despierto sin saber cómo Será por eso por lo que me siento solo Soy todo lo que no quieras que sea Hombre sin bandera, mujer sin frontera Mis chavales con la pena en vena Y ella sonriéndole a la luna llena La vida pasa y el tiempo me pesa La cuerda se tensa y mis neuras aumentan El silencio, el grito se alimenta No digas nada y ya te darás cuenta El sol siempre sale si te dan la vuelta Se escapa el gato si no cierra la puerta Estoy en bancarrota girando en esta ruleta Demasiado caro para robarlo Demasiado barato para pagarlo En mi carro el volumen siempre alto Y el pedal siempre viene abajo Cállate o cállame Hazme sentir bien de una puta vez Estoy jodiéndome el pecho en el parque Porque la sangre de mi cuerpo ya no corre Pintando tu corazón en un papel Para cuando lo vea poder recordarte Saber de que fue de ti Y si algún día podré volver a verte Y por supuesto que aún me quedan fuerzas Pa' tirar pa'lante pase lo que pase Viajaré a tus ojos para hallar las respuestas Y no quedarme sumergido en mi cárcel Cagándome en Dios que es lo que toca Mi mente entre rejas diciéndome está loca Borrando las huellas del mapa Porque sus palabras no me dicen nada Estoy bebiendo solo un domingo por la tarde Borracho como Baudelaire Ya dejé de buscar unos labios en los que olvidarme De aquellos otros labios que ansiaba y nunca besé Joder, ya maté a la melancolía La torturé como torturo a la gramática Porque la flor de mi autoestima hay que regarla cada día Y me equivocaba regándola con mis lágrimas Yo ya no busco venganza, bro Eso es transitar caminos guiados por el rencor Y no estoy dispuesto a ello Aunque siempre que cierro la puerta me pillo los dedos Hoy sé lo que quiero y sé que va a ser feliz No basta con ponerle a mi corazón titita Así que si quiero domingos de manta y peli prim No me hace falta alguien pa' compartir las palomitas, eh Devuélveme el oxígeno que me has quitado Márchate si quieres pero antes sácame los clavos La misma vaina de siempre Tengo que rogar pa' verte Pero verte luego sale caro Mejor que guarde ese cuchillo Ya me desangro yo solito con papel y pilo No convierto el agua en vino Yo convierto las palabras que te duelen en suspiros En cuenta alivio que me cunda de esa altura Si intenté atravesar tus muros pero no haye la pintura Chicos de alma gris pero con penas de todos los colores Mírame corriendo hacia ninguna parte como forest Huelve de pan, nos vamos cuando quieras Anjos de tripa, riñón, cuando hueres mi quimera Quizás si cambiamos los conceptos de esta guerra Y déjate romperme el alma yo empiezo a romper de la cadera ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.